Cuando sientas dolor, prueba el nuevo Nurofen Cápsulas Blandas. Nurofen te alivia donde te duele, actuando allí donde más lo necesitas. Para proporcionarte un alivio eficaz en el que puedes confiar. Nuevo Nurofen Cápsulas Blandas. Alivio en el foco del dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.